Hola amigos, gracias una vez más por visitar mi canal. Hoy os traigo la presentación de un medidor láser de distancias avanzado. Su fabricante, Inkerman, ha tenido a bien remitirme una unidad para que le haga una revisión en el canal y eso es lo que le vamos a hacer. Adelantar lo que os voy a mostrar. Os haré un desempaquetado para que veáis como viene el producto, así como los accesorios con los que cuenta. Os haré una breve descripción del aparato y de sus funciones básicas, como lo que viene a hacer este dispositivo es medir distancias y algo más, comprobaremos si su trabajo lo hace bien analizando la precisión de esas mediciones. Me gustaría poderos decir lo que dura realmente su batería, pero va a ser algo complicado dado que su luz láser, si no se utiliza el aparato, se apaga automáticamente a los 30 segundos y posteriormente, si se sigue sin usar, se apaga todo el instrumento a los 3 minutos. No obstante, como para hacer esta revisión estaré usándolo durante un buen tiempo, al final os diré mi impresión sobre la duración de dicha batería. Informaros de que el fabricante tiene su propia página web en internet, donde podréis ver perfectamente el aparato, así como sus funciones. Os estaré mostrando en pantalla la misma, así como en la dirección. Por otra parte, comentar que el aparato se encuentra a la venta en Amazon, donde también se pueden ver sus principales características y el precio que tenga en cada momento. Actualmente tiene una oferta con un cupón de un 10% de descuento. El envío me ha llegado en este paquete compacto. Viene muy bien protegido con esta goma espuma que lo salvará de posibles impactos durante el transporte. La caja del propio instrumento también se hace muy compacta y resistente. Trae una serigrafía de gran calidad. En su interior vemos que también trae un compartimento para el propio aparato que le ayudará a resistir posibles golpes. Viene envuelto en una bosa plástica con acabado sedoso. Observo que el fabricante ha querido dar una presentación de primera a su instrumento. Trae también una correa que se puede instalar en el propio medidor para poder latar a la muñeca y evitar posibles caídas de la mano. Trae también un pequeño cable USB tipo C con el que recargar su batería interior de litio de 3,7 voltios y 1000 miliamperios. Lo podremos hacer conectando el cable al puerto USB de un ordenador o cualquier cargador de teléfono móvil que tendremos por casa. Vemos que también acompaña de una funda lo que parece ser una loneta con el anagrama de la empresa y una hebilla para poder sujetar en el cinturón. Creo que puede ser muy práctico en muchísimos casos. El manual también viene impreso con muy buena calidad. Viene en seis idiomas incluido el español. Como ya le he echado un vistazo os puedo decir que viene perfectamente traducido y es comprensible. Ayudándonos además de los gráficos que trae y que os estaré mostrando en pantalla. Describe perfectamente las funciones y puesta en marcha del aparato. No os puedo poner escaneado todo el manual por resultarle complicado al escáner llegar al centro de este pequeño manual. El aparato tiene las dimensiones que anuncia su fabricante. 121 milímetros de alto por 47 de ancho y 27 de fondo. Su peso, bien medido, es de 124 gramos. Por cierto, recientemente he publicado un vídeo sobre esta báscula que estoy empleando. Os pongo aquí arriba un enlace a él donde se podrá ver su correcto funcionamiento y recalibrado. Lo podréis ver al final de este vídeo. Su pantalla mide 40 milímetros de alto por 30 de ancho. Tiene una definición más que aceptable. Y por pruebas que ya he realizado puedo deciros que un día soleado, 100%, su pantalla bajo la acción directa del sol se puede ver pero con un poquito de esfuerzo. Repito, solo un poquito de esfuerzo. Bajo el mismo sol pero en zona de sombra se ve perfectamente. Así que no quiero deciros que en el interior su pantalla puede verse perfectamente luminosa. El aparato está construido en material plástico. No es que sea un tanque pero lo veo con una consistencia aceptable. El material que veis aquí en color verde claro es directamente plástico rígido. Pero el resto del material que se ve en color gris oscuro, os juro que por mucho que me he esforzado, no puedo deciros que tipo de material es. Se asemeja a un engomado, pues tiene un buen grip en la mano. Es un material de capa fina antideslizante que pudiera parecerse a goma o silicona. Pero ya os digo que no tengo ni idea. Debajo de la pantalla tenemos la botonera con seis pulsadores que nos permitirán manejar el aparato. Sus botones están funcionando perfectamente, notándose de forma clara el clic de la pulsación. Además de que el aparato permite activar o no un sonido cada vez que hagamos una pulsación para confirmar dicha acción. Tanto por su parte superior como en la inferior tenemos dos ventanas redondas por donde saldrá el haz del láser de color rojo. Este último por la ventana pequeña, siendo por la grande por donde recibe su reflejo para efectuar la medición. En su lateral izquierda contamos con un orificio por donde podremos pasar el cordel de la correa que hemos visto anteriormente. Contamos también con el puerto USB tipo C por donde recargar su batería y que en este caso viene tapado y protegido por un pequeño tapón engomado que mantendrá dicho puerto libre de partículas que pudieran entrar e impedir una buena conexión. Por la parte trasera contamos con cuatro orificios que contienen los tornillos tipo estrella o Philips que nos permitirán la apertura del aparato así como una etiqueta con indicaciones técnicas básicas. Está de más decir que con todos estos aparatos que funcionan con un emisor de luz láser hay que tener ciertas precauciones. Las que recomienda el fabricante en su manual y que la principal viene siendo la de no millar directamente al haz de luz. No apuntar a nadie con el mismo así como evitar objetos reflectantes que pudieran redirigir el láser hacia personas. Ya sabréis que con este medidor podremos saber la distancia entre dos puntos. Averiguar la superficie de una pared y calcular el volumen de un habitáculo. Lo podremos hacer viendo distintos tipos de unidades como pueden ser metros, milímetros, pies y pulgadas. El aparato puede, además de medir distancias, áreas y volúmenes, medir inclinación hasta en décimas de grado, pudiendo ser reajustado con una simple operación como explica perfectamente el fabricante en su manual. Esto nos permitirá, gracias a lo que llama método pitagórico, saber la altura de un objeto midiendo desde un único punto. Vamos a empezar con las pruebas. Comenzaremos haciendo una medición simple con un único láser en interior y a una distancia relativamente corta. La compararemos con la medición de una cinta métrica. Luego haremos lo mismo pero empleando los dos láser. Decir que una medición de distancia entre dos puntos se puede hacer con este aparato de dos formas. Empleando como punto de partida de la medición la parte trasera del aparato o la parte delantera, como explica el dibujo de su manual. Lo podremos configurar con el botón C del instrumento. He procedido a medir la distancia que hay entre el borde de esta mesa y la pared que tiene enfrente. Y como podéis ver ahí en el vídeo, tiene una distancia de 2 metros con 65 milímetros. He tenido que efectuar esta grabación a una sola mano y he dejado ya el nivel láser con la medición realizada. Y como podéis ver prácticamente coincide casi a la perfección. Puede haber medio milímetro de margen de error, depende de la perspectiva con el que estemos viendo tanto el láser como la cinta métrica. Vamos, que la precisión es bastante buena. Claro está que la distancia de 2 metros es muy corta. Había que hacer más pruebas con una distancia un poquito más larga, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, he conseguido aquí en el interior de mi domicilio esta distancia un poquito más larga. Allá al fondo tengo un ayudante que está agarrando la cinta y con un poquito de fuerza y de tensión hacemos fuerza para llegar hasta aquí. Y nos marca una distancia de 10 metros con 21 centímetros. Y bueno, habría que tener el posible pandeo que tiene el corguel hasta aquel punto, cosa que el láser nunca tendrá, no tendrá ese error. Vamos a ver lo que indica él. Bueno, podéis ver allí al fondo el puntero láser. Estoy apuntando al objeto que quiero medir y ahora ya lo tenemos aquí y voy a provocar el disparo y vemos que nos da... 2 con... perdón, 10 con 207. Una de las funciones prácticas que tiene este instrumento es la de poder tomar medidas de distancia sucesivas e ir sumándolas. El aparatito nos hará automáticamente el cálculo de la suma o de la resta, lo que nosotros le indiquemos. Empezamos por tomar una medida. Lo hacemos contra la pared que tenemos enfrente. Obtenemos la medida, en este caso 1, 9, 4, 7. Y le daremos al botón de sumar. Y procedemos a hacer la siguiente medida. Tenemos ahora 1, 9, 4, 6 y el aparato automáticamente hace el cálculo. Otra función interesante con la que cuenta este instrumento es con la función zoom. Para aquellas personas que después de un fin de semana duro vuelvan el lunes al trabajo y no tengan una buena visión de la pantalla, pueden aplicar un zoom dejando pulsado unos segundos este botón y ahora, tras tomar una medida de distancia, nos aparecerán los números ampliados. A ver si enfoca. Ahora, ahí lo tenéis. Función de memoria. Es otra de las utilidades que tiene este medidor. Si queremos recordar las últimas mediciones que ha hecho el aparato, tiene un banco de 100 memorias para recordar las últimas 100 memorias realizadas. Para eso, accedemos al menú del aparato, nos vamos aquí al disco de memoria, pulsamos y nos aparecerán... Bueno, yo tengo realizados estos 49 hasta ahora, 49 mediciones, y las va recordando incluida la función que estaba realizando. Si es una medición de ángulo, un cálculo de área, de volumen, etc. Van quedando ahí, a ver si no hay reflejos en la pantalla... Van quedando memorizados ahí, así como el grupo de memoria que está ocupando. Bien, pues nada, otra utilidad que puede resultar práctica en muchas ocasiones. He querido comprobar si la función que tiene de medir los ángulos o la inclinación, pues se corresponde un poquito con la realidad. Y he utilizado para ello el nivel de burbuja que podéis ver en la parte inferior de la fotografía, y he puesto el medidor justo encima. Podemos comprobar cómo efectivamente mide con bastante precisión, por lo menos la posición horizontal. Ahora, con este medidor de ángulos, he procedido a ponerle encima el medidor de Inkerma, y bueno, podéis ver que coincide perfectamente los grados, no así las décimas de grados. Lo que pasa es que esa diferencia nunca podremos saber si se la podemos achacar al medidor láser o al propio medidor de ángulos. Bueno, vamos a ver cómo calculamos el volumen de este garaje. Este local hace las funciones de garaje para guardar el coche, pero también hace de taller de soldadura, hace de taller de carpintería, en fin, por eso veis que hay mucha porquería por ahí. Pero bueno, mirad, yo ya he procedido a hacer una toma manual de las medidas con una cinta métrica, y este es el resultado. A ver, bueno, tengo ahí una sombra, espero que la cámara pueda enfocar, y el resultado, creo que se ve aquí, ¿no? 80,37 metros cúbicos. Vamos a proceder ahora con el medidor láser y a ver qué es lo que nos arroja. Vamos a comenzar con la medición de volúmenes de aquí del garaje. Pulsamos el botón correspondiente para menú, seleccionamos la opción aquí de volumen, le damos OK, y el aparatito, no sé si lo alcanzaréis a ver aquí en pantalla, nos va a indicar, si veis aquí el cubo, a ver si enfoca la cámara, ahora, si veis aquí el cubo nos está indicando qué medición tenemos que hacer primero. Nos dice que el ancho, así que nos colocamos así. Tenemos hecha la primera medición, 4,463. Ahora nos dice el dibujito aquí del cubo, perdonad el enfoque, que a veces se me olvida, que ahora tenemos que calcular lo que es el fondo, así que procedemos. Apuntamos para allí al fondo, yo me aparto para que el láser pueda por los dos lados medir, perdonad que me aparte. Quiero no obstruir el láser, lo estoy poniendo yo por el medio, se ha apagado, lo vuelvo a activar. Tenemos 9,143 milímetros. Y ahora el cubo, a ver si ahora vuelvo a enfocar bien la cámara, creo que sí, ahora, nos está indicando que lo que tenemos que medir es la altura. Espero que se pueda alcanzar a ver ahí. Entonces procedemos, como tenemos láser alante y atrás, o mejor dicho, arriba y abajo, procedemos a hacer la medición. Y ya nos da el volumen. Por cierto, quería explicaros que es agarrar este instrumento, así fuerte con la mano, con un rayo láser, a ver si os enfoco bien, por arriba y otro por abajo, y empiezo a sentir el poder y la fuerza en mis manos. El aparato está diseñado para trabajar en interiores, con la luz que suele haber en interiores. He querido hacer esta prueba de potencia, a ver si un día soleado como hoy, aunque ya estamos así a media tarde, esto es capaz de medir la distancia que hay desde donde estamos, hasta la pared, a ver si la señalo, hasta esta pared aquí de un galpón que tengo yo aquí. Y efectivamente nos ha medido 33, espero que se pueda ver ahí, 33,690 milímetros. Pues sí ha tenido potencia para llegar allí, y a una distancia de 33 metros, un poquito más. Vamos a compararlo con un medidor profesional, lo que pasa es que puede variar unos centímetros. Vamos allá. Y nos ha dado 33,689. Un milímetro, señores. Un milímetro de diferencia. Quiero hacer una prueba, que es la de utilizar la herramienta que trae el medidor para poder saber la altura de un objeto desde un único punto, a distancia. Yo creo que es una herramienta que a mí me parece súper interesante. Y entonces lo que quiero saber es eso, la altura de este portal, y la voy a medir desde donde estoy. Así a ojo de buen cubero, parece que estoy como a 4 o 5 metros de distancia. Tenemos un poco de contraluz, porque el sol todavía es de día, se lo vamos a complicar al ase. Todavía es de día, aunque aquí pueda parecer que no, pero es que tenemos el sol aquí, aquí. Y mira, voy a quitar la cámara. Lo que quería enseñaros es que he tenido que sujetar la cinta métrica así, desde aquí abajo. He puesto la cinta métrica aquí, a mitad del raíl de la cremallera del portal, y viene por aquí. Y aquí nos está indicando que estamos aproximadamente entre un 85 y un 86 y medio, porque el puntero láser voy a intentar ponerlo aquí, en el medio de esta aleta. Bien, buscamos, a ver si enfoca, espero que enfoque ahí la cámara, buscamos en el menú la opción de medir a distancia, doble ángulo, le damos OK, y hacemos la primera medición. Igual se mueve un poco la cámara, porque voy a apoyar el nivel láser en el trípode, con el puntero láser, espero que lo podáis ver allí en el portal, yo lo veo perfectamente, la cámara no sé si tendrá algún problemita, para captarlo. Está ahora abajo en el raíl, espero no moverme mucho. Creo que ya ha medido la distancia, son 4.442. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es apuntar a la parte de arriba. El ángulo ya lo tiene el aparato en cuenta. Arrancamos con el puntero y ahora no sé si lo veis allí reflejado en la cinta métrica, en la parte de arriba. Voy a separarlo, estaré moviendo la cámara a lo mejor. Ahí, a ver si consigo medir bien. Sí que ha medido, a 4.371, y el resultado es de 1.860. Bueno amigos, habéis visto gran parte de las funciones que tiene este medidor. Quedarían algunas más por enseñar, pero este vídeo se alargaría demasiado y tengo que cortarlo. Solicitaros que si lo tenéis a bien, os suscribáis al canal, activéis las campanitas y pulséis el like. Me estaréis dando ánimos para seguir haciendo vídeos. Sobre la duración de la batería que os comenté al principio del vídeo, os diré que el medidor tiene registradas unas 67 mediciones realizadas, más unas 25 que tenía hechas antes de que probase la opción de borrado de memoria. Como estaréis viendo en pantalla, aún le queda aproximadamente la mitad de batería y habría que sumar el tiempo que yo lo he tenido encendido y manipulando su menú y en general todo el aparato, mientras aprendía sus funciones al mismo tiempo que leía su manual. Resumiendo, creo que su batería da más que suficiente para medir todas las habitaciones de un hotel o hospital, incluidos sus pasillos. Comentaros, lejos de la propaganda que pueda hacer del instrumento, que me ha parecido una herramienta económica y tremendamente práctica. Gana por goleada a otro medidor que tengo en casa. Su doble láser hace mucho más rápido y cómodo hacer todo el trabajo. Su precisión me parece más que aceptable. Tener uno o dos milímetros de error en la medición, en la inmensa mayoría de los trabajos es un error despreciable, insignificante. A tener en cuenta que en muchas ocasiones este error lo cometemos nosotros a la hora de medir con la cinta métrica y colocarla de forma inadecuada o por el pequeño pandeo que sufre esta. Nada más amigos, que ya podéis ir en paz y espero veros en mi próximo vídeo. Un saludo y que tengáis un buen día. Gracias.